¿Qué es la sesión de presupuesto de la provincia? ¿Qué es la sesión de presupuesto de la provincia? Independientemente de esto, sabemos y necesitamos que la ley salga cuanto antes, no podemos permitirnos que el gobernador siga en una gestión sin presupuesto, es su principal herramienta, lleva un mes y medio de gestión y como tal no se le puede negar. Por eso tenemos esa urgencia, pero a la vez entendemos que estos procesos son naturales, son lógicos de este ámbito legislativo. Tenemos toda la expectativa de que en el día de hoy tenemos que tener una media sanción, luego pasa a la Cámara de Senadores para ser analizada y lógicamente tener la sanción definitiva. Siempre la media sanción en diputados es un preacuerdo que en la Cámara de Senadores se respeta generalmente, por eso cuando hacemos los distintos ámbitos de discusión y de análisis se hacen en conjunto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero igualmente lo que pretendemos es que en el día de hoy tengamos una media sanción a esta ley, que es la ley de leyes, como se denomina, una ley tan importante para la gestión provincial. ¡Gracias!